Hola Masters, estamos aquí con un nuevo video vamos a hablarles acerca de la estación para soldar la ZD99 que ya tiene casi un año que la compré pero he detectado un problema que no es tan lineal la temperatura por ejemplo yo la ajusto a 300 grados y como que no se alcanza a calentar lo suficiente entonces siempre tengo que estar como entre 3 cuartos de la posición de la perilla y ahí le tengo que estar regulando bueno, entonces vamos a ver por qué aquí ya la encendí y aquí en este multímetro podemos ver el voltaje de la estación en el nivel más bajo ahí me está dando alrededor de unos 35 volts aproximadamente aquí yo lo empiezo a incrementar y ahí va subiendo entonces aquí cambié la escala bueno, ahí tenemos que nos entrega 115 volts entonces la salida máxima son 115 volts que nos entrega en la resistencia básicamente internamente lo único que tiene es un dimmer entonces con este controlamos la corriente y el problema ya después de revisarla yo vi que realmente es porque es una resistencia de alambre de alambre de nicromo solamente tiene el alambre de nicromo entonces el alambre de nicromo y la mica pues no se alcanza a excitar lo suficiente para mantener una temperatura que tú graduas no a la que está diseñada la resistencia para trabajar es decir, si fuera de 130 y fuera de 130 volts como es el caso de las resistencias de los cautines y trabaja a 45 watts necesita fuerzas 120 volts, 115 para poderse excitar correctamente ¿sí? ¿por qué? porque como es el puro alambre de nicromo la cerámica la cerámica lo que hace es que concentra el calor lo conserva dentro de la resistencia entonces lo que voy a acabar haciendo va a ser cambiar la resistencia de este soldador yo creo que voy a ponerle una de 45 watts de alguna resistencia cerámica bueno, es hasta aquí el video nada más para que vean que si está calentando el soldador voy a acercarle un poco de soldadura a la punta bueno, aquí está este un poquito peligroso si humea está a la mitad de la temperatura que son en teoría 300 grados y vemos que tarda mucho en derretir la la soldadura lo cual no debería de ser ya que ya tenemos un ratito hablando de este tema miren como cuesta mucho trabajo y esto es por lo mismo que les comento o sea, el el problema es el tipo de resistencia que está entonces lo que vamos a hacer es cambiarla y este sería el único tema que yo le encuentro a la estación de soldadura realmente es buena sí, porque sí he ocupado para soldar cosas pero no es lo ideal porque con la resistencia se fuga un poco bueno, esto es todo y nos vemos denle like, suscríbanse y próximamente estaremos subiendo más videos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!